Bien, y ahora vamos al enfrentamiento de Eren contra Beth. Vamos a Pokémon Stadium. ¿Va a ser un buen enfrentamiento interesante? ¿Estamos viendo a qué? O sea, digo, enfrentamiento interesante. Ya se están partiendo a la madre allá hasta abajo, en el de muy cerca de Netsu. Oh, buena conversión. Y Beth, por parte de Beth. Muy buen favor. Sí, qué bonito. ¿Con quién? Vamos a los combos. Nos hacemos un poco de daño, pero también nuestro enemigo. Está obteniendo... ¡Eh! Que el tiempo se acabó para esa C4 y terminó cayendo ante ella. Triste para Beth. Bueno para Eren. ¿Qué bonita conversión? Oh, alcanza a caer ahí justo en el... Justo ahí donde dice Snake. ¿Qué, qué? Le pegó con las nalgas. ¿Wullbacker? Eren está siendo un poquito más paciente. Está tratando de hacer que sus combos sean adecuadamente trus para no conseguir daño gratis por esas granadas. Oh, ese Howard tiene muy bien hecho por parte de Beth. Cerrándole las opciones, todas las opciones posibles. Llegar desde la parte del ground y desde el aire lo cierra suficiente. Afortunadamente para Eren, pues tiene su Bouncing Fish para poder tratar de evalir aquellos cierres que le está haciendo Beth en este momento. Oh no, la opción out of shield de Eren no fue la más adecuada. Sí, cerca de todo, de... Hacer una conversión muy interesante por parte de Beto. Y el backer es lo suficiente para tomar la stock en este momento. Recordemos señores que eso es un 3 de silencio. Y... Howard Hill, ¿verdad? ¿Qué? O sea, alcanzó a sacar la granada y con el pomo el explotó. Oh, Dios mío, me suena peligroso. ¿Sí? Yo también tengo el copata, señorías, ¿sí? Sí, pero yo también tengo patas, señora. ¿Pero es verdad? ¿No? ¿No es el backer? ¿No es el backer? ¿No es el backer? Y el forwardist se acelera desde el momento primer evadiendo la situación. Muy bien por parte de Eren. Oh, busca limpiarlo. Forwardist, ¿no? ¡Ah, la presión les viene de la plataforma! Forwardist, ¿verdad? Casi lo consigue y... Uh, peligroso. Backer. Conseguirá el frame trap, no lo consigue Prefiere jugar de una forma un poco más segura Colocando golpes en el escudo Con el rango necesario Lo consigue señores Vemos ahí El poder de Helio Y vamos a ver También vemos el poder de Beto Ya Valeo Que panza es más inminente señores No lo sabemos en este momento Se verá con estos enfrentamientos ¿Ya te lo has hecho ahorita? Se va Vamos a morir Bien Bien Sí Sí ¿Qué luces? ¿Eh? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No va bien! Bien, muy bien Triste 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 Pero Bueno Y ahí quedó en top 8 Eso es genial también Tú vas contra El que pierde de él Tú Ah, ok Eso va es tan interesante ¿Y de aquí? Fak Fuck 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 Faker Uy Bonita conversión No le alcanza a concretar El Lopi Justo en el punto Para que pueda ser conectado La presión Señores Bet se Se defiende con ese fair Muy buen backer Cayendo justo en el lock smash No fue el sweet spot Para fortuna de Eren Alcanza a sobrevivir sin problemas Presionando justo Haciendo que su enemigo Crea alguna opción Y el backer Beto está off stage En Eren Los dos regresan Backer Muy buen backer de Beto Uso adecuado del escudo Para los dos Y ese back throw Va a ser suficiente Para tomar el stock Japs Que bonitas opciones Por parte de Eren Cubriendo todas las Partes defensivas de Beto Le está ayudando muchísimo Las opciones agresivas También funcionan En este momento Con ese nerd Buena paciencia de Beto Estaba off stage Mucho porcentaje Aún azul Alcanzó A vivir Después de ese forward smash Vaya Buena conversión Dash attack No es suficiente Señores Muy bien Uf Eso fue de alguna manera peligroso Ahora sí Ya era el porcentaje suficiente Un poquito de rage También Para poder tomar el stock De Beto En este momento Ver Ver That Fousy fish Buen parry Qué bonito parry Por parte de Uy Justo en el Bouncing fish Ese snipe Hace que Beto Tome la segunda stock En este momento Cuenta con su Última stock Para este enfrentamiento Y Up tilt Up tilt El loper No alcanza a conectar Muy buen Down tilt Fair Qué ner Qué bonita conversión Down tilt Fair Buscando el jump Japs Mer Ay Las respuestas de Eren Son extremadamente rápidas Señores Está Reaccionando incluso A las opciones defensivas Si no alcanza a conectar Un golpe Sabe dónde poner el siguiente Para que asegurar Continuar con los followers Fair 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 Forward tilt Forward tilt Fair Fair Forward tilt Nerd Up tilt Qué bonito combo Ok Y en este momento Los dejo con Aero Porque Voy a dejarlos En el siguiente Juego Con permiso Ok Ok El siguiente L Yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!